¡Fuente de mi canción que me llevaba! ¡De mi mitad de la noche que fue el cabezón! ¡Así fue la mula, o sea el cabezón! ¡Mita la oreja, tuas y el otro por tu! ¡Y si, mi leva! 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 ¡Y pa' que cuore mucho de la casa! ¡Y pa' que cuore mucho de la casa! ¡Y si, mi leva! ¡Y si, mi leva! ¡Gracias!